Los tres Atrévete No puedo preguntar tu nombre No puede ser De otra manera El tenerte Cerca de mí El que se lleve a ti El que se lleve a ti Daño otra vez La ausencia es La mayor De las tragedias De esta realidad Tan cristalina Y atroz a veces Con tanto coche Por la calle No sentiré jamás Otra vez más El sol Unido del aire Atravesando Dolor Pinaré Del bosque A menos que Paremos esto Vamos a fumar Tabaco Todos los días Aunque no queramos Ya verás Ser uno negro Dentro de la Tremenda ciudad Que sobrevive A ti O Tremenda ciudad Amén Gracias por ver el video.